en un programa dominical y le pidió al estudiante desaparecido que sea lo suficientemente hombre y diga papá estoy acá. De otro lado solicitó a la nueva fiscal encargada del proceso Rosario Lozada sea correcta y objetiva como lo fue según dijo el anterior magistrado Jean Frank Segarra. Asimismo manifestó que acudiría a una diligencia en Arequipa sólo si se le otorgan garantías y que en éstas no participe la prensa. Indicó que mañana retomará sus estudios en la Universidad Agraria y solicitó a los medios de comunicación que no la perturben y respeten la caza de estudios.